Hola a todos bienvenidos a recetas de casa LM light y la receta de hoy es crema de cacao sin azúcar una receta que no podemos ni parpadear de lo rápido que se prepara queréis ver cómo se ha preparado pues nos ponemos manos a la obra y comenzamos añadiendo 300 gramos de garbanzo ya cocidos en una jarra trituradora podemos comprar los ya cocidos y listo o cocerlos nosotros en casa solamente es hidratar el garbanzo la noche de antes cocerlos con solamente agua nada de sal ni ningún sabor escurrirlos bien y listo a continuación añadimos 200 mililitros de leche desnatada en mi caso os digo en mi caso porque perfectamente la podréis cambiar por la leche o bebida vegetal que vosotros estéis acostumbrados a utilizar en casa a continuación fundimos 150 gramos de chocolate el chocolate que yo estoy utilizando es un chocolate de un 70 por ciento de cacao sin azúcar pero perfectamente le podéis cambiar por el chocolate que a vosotros más os guste ahora en este momento si quisierais añadirle un toquecito de edulcorante perfectamente lo podréis hacer yo no le he añadido nada porque no quiero añadirle más calorías trituramos bien y una vez ya lo tenemos bien triturado tal y como estáis viendo en la imagen tan fácil como pasar nuestra crema de cacao a un tarro le quitamos con una paleta o con cualquier otro utensilio el aire que haya podido quedar así en el tarro como estáis viendo en la imagen es muy fácil le damos así estos toquecitos y así se nos va a conservar mucho mejor y con las cantidades que os he dado me ha salido para dos tarros ahora lo vamos a reservar en la nevera hasta que coje aunque coja un poquito más de textura ahora lo muestro lo voy a llevar aproximadamente unas dos horas a la nevera transcurrido el tiempo le he tenido las dos horas en la nevera y mirar la diferencia mirar qué textura qué maravilla ya tenemos nuestra crema de cacao para disfrutarla en los desayunos en las meriendas nada donde a nosotros más nos apetezca mirar qué textura brutal sin azúcar saludable fácil rápida mirar mirar cómo queda un disfrute brillante mira qué brillo nos ha quedado es espectacular esta receta nada una receta que como siempre os digo os animo a que hagáis en casa porque segurísimo que os va a encantar ahora sí ya os dejo con la lista de ingredientes pero antes deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos no Gracias.